Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo Y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza contramano Nosotros, todo el grupo autoconvocado de docentes, voy a reiterar lo que decimos siempre bajo la tutela de Citech Decidimos también apoyar esta convocatoria nacional, esta movilización nacional Especialmente en apoyo del Poder Judicial O sea, consideramos que sin un poder independiente nosotros perdemos la República Sintetizando, tendríamos que usar solamente el nombre Argentina y nunca más el nombre República Argentina Eso es lo que más nos ha movilizado Pero no perdemos nuestro norte, digamos, en cuanto a la lucha docente Queremos, por supuesto, una educación de calidad, que es lo que nos promete nuestro gobernante Y lamentablemente esa calidad no aparece, al contrario, cada día la calidad educativa es peor Entonces, ese, como dije, es el norte Queremos seguir luchando por eso Queremos decir basta a la falta de educación Porque lamentablemente esto se ha convertido en una fábrica de personas Que son llevadas como animales a un corral Y por la falta de educación Lamentablemente han creado kiosquitos Que dan títulos a los chicos, dan títulos secundarios Y van desmantelando la escuela pública Por eso es el basta también a eso, ¿no es cierto? A tratar de eliminar la escuela pública y gratuita Para todos los habitantes de nuestro país Y ojalá que podamos defender esto Y que nuestro país siga siendo una república A mí me parece una barbaridad Porque si hay dinero para pagar a docentes de otras provincias Con mayor razón tendría que haber dinero para dar un aumento A los docentes de nuestra provincia Yo cuando leí la noticia Primero me causó estupor Después desagrado Y después ya risa Porque hemos llegado a un punto En que las cosas más descabelladas causan eso Risa, ¿no es cierto? Yo no sé si realmente se va a cumplir O solamente es una amenaza Si bien ya por lo que me he informado Hay varias localidades donde han nombrado suplentes Pero que son de la misma localidad Hasta ahora no sabemos de que ya Esa amenaza por parte del ministro Se haya hecho realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!